Como un tema de los 80 Si quiere parar arriba una mesa, el baltario está todo bien Si gana un paso bonito Tu imaginación me entronaba en vivo Llegó volando y me arrojó sometida Salto a la música, entró en tu cuerpo No me va a querer, no cumpliré el sueño Tú y yo, tú y yo, luna de piel Luna de piel Tu madre no podrá irte al ser taller Perfecto, hermoso, en los lluvinos No me va a querer, no cumpliré el sueño Tú y yo, tú y yo, luna de piel Luna de piel Tu imaginación me provoca, no cumpliré el sueño No me va a querer, no cumpliré el sueño No me va a querer, no cumpliré el sueño Tú y yo, tú y yo, luna de piel Luna de piel Luna de piel Llorando la vitalidad Tú y yo, tú y yo, luna de piel Luna de piel Llorando la vitalidad Llorando la vitalidad